Desde las 16 horas junto a Edwin Storrer estamos con el partidazo de esta jornada sabatina. Argentina que se juega la vida en la Copa del Mundo de Qatar 2022 enfrentando a la selección de México, que también necesita de una victoria después de haber empatado en el arranque ante la selección de Polonia. La gran pregunta, la gran incógnita, ¿podrá Argentina revertir todo este mal comienzo en la Copa del Mundo? En los papeles previos parecería ser que sí, ahora está lo otro, que si Argentina pierde queda eliminado del Mundial y eso sería realmente un fracaso estrepitoso para la selección albiceleste. Pero está lo otro, México tiene con qué ganar la Argentina, parecía que Arabia no tenía nada y le terminó ganando. ¿Fue un accidente lo de Arabia contra Argentina? Parecería ser que sí, porque hoy Arabia terminó perdiendo contra Polonia. Entonces, son las interrogantes que siempre nos da este maravilloso deporte que es el fútbol. Lo cierto, lo concreto, lo real es que a partir de las 4 se verán las caras Argentina y México y estaremos juntos por el SNT, el canal de los Mundiales. Así que los esperamos 16 horas, Argentina-México por el SNT.